bienvenidos el día de hoy vamos a generar una cuerda interior aquí está nuestro modelo ok esta es nuestra vista alambrica ok, regresamos al sólido vamos a empezar toolpath rosca seleccionamos nuestra herramienta le damos un número estos avances van a salir por default ya que se compute conforme a una tabla nos vamos a buscar la tabla aquí está le damos un clic vamos a buscar la rosca que queremos ok es esta vamos a aceptar ya está aquí nuestros ya la información ya llenó la información el final de la el inicio y final de la cuerda diámetro mayor y diámetro menor ángulos ok aquí vamos a tenemos la opción de ponerle por pasadas o cuánto queremos que quite en cada pasada me gusta trabajar más por pasadas que le quiten cierta cantidad por cada pasada ok, aquí está la opción de correr por ciclo enlatado o por ciclo largo yo prefiero yo prefiero el ciclo enlatado me parece muy práctico ok, este punto es lo que le indicamos cuánto queremos que se retire del diámetro en cada pasada que dé regresamos a la tabla número 1 a la ventana número 1 para cambiar los datos las revoluciones vamos a cambiar las revoluciones prendemos la bomba del agua ya está le ponemos una nota recuerden que el avance que tiene aquí ya viene computado desde la otra tabla en la cual seleccionamos la rosca ok, es todo lo que se tiene que llenar ya lo aceptamos aplicamos ok ahora vamos a configurar a configurar para la simulación ok, le decimos que activamos lo de sólido le damos click en este icono luego nos pide que se le sostenemos un cuerpo ahí está el cuerpo aplicamos ok, está listo para la simulación ok ok, aquí está vamos a ponerle en forma trigonométrica para que nos permita ver vamos a bajarle un poquito el avance para que no pase tan rápido y no nos permita ver ya va a iniciar ahí está iniciando nuestra pieza nuestra pieza se ve redonda ahí pero es defecto de gráficos pero bueno ahorita en el primer movimiento que hagamos se va a ver tal como se diseño ya falta bien poco para que termine ok ok ya casi ya terminó ya vamos a cerrar esta ventana bueno aquí vamos a ver primero en diferentes vistas para ver como se como quedó que les parece ok ok regresando a nuestra pantalla de Mastercam aquí está nuestro diseño y pues esperemos que que les haya gustado y algunos tips les sean de de utilidad y aquí podemos cambiar los colores que quieran seleccionar el cuerpo meterse a analizar y le podemos cambiar el color que quieran bueno pues así quedaría nuestro diseño y pues también vamos a generar el programa en códigos G a ver que les parece vamos aquí a empezar a generarlo aquí está pues no toda la información que viene aquí le sirve a todas las máquinas aquí en el caso de un torno gas hay que eliminar alguna información y reemplazar por otra ok aquí vamos a eliminarle estas letras vamos a agregar una K y una D la K representa la profundidad total por lado y la D es la profundidad que agarra en cada pasada y pues la F pues es el avance este renglón este block tampoco nos sirve estos datos están de más también estos tampoco nos sirven para nada y pues básicamente nuestro programa quedaría así ok guardamos vamos a guardar los cambios y está listo para enviarse a nuestra máquina ok y aquí se envía y y listo y empezar a maquinar y 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